Voy a ir con una IQ, que hace mil años que no la utilizo Y por verla, la verdad Buah, pues Buah, en fin, ¿cómo se parece arma? Tiene un poquito de patada al principio Me ha artido ahí, ¡oh, le ha artido ahí arriba! Bueno, sería una de la partida Ah, ¿se han quedado los dos AFK? Guau, tío, pues vaya Pues es divertido, ¿no, gente? Súbete, cojones Pues muy bien, empezamos partidas Y ya dos, tres para cinco ¡Oh! Tengo la mano sudada, ahora pondré el aire, ¿vale? Puta madre Puta madre, la puntería que tengo, tú Súbete, ¿vale? Súbete ¿Dónde está? Ok Go plan, go plan I can't wait to be in the back I can't wait to be in the back Nice Let's go Estoy subiendo, gente Voy a poner el aire Más que nada por el sudor en las manos ¿Te puedes creer que se me ha ido el ratón Cuando he empezado con el primero? Muchas gracias, por cierto, a Meteoro Gracias por esos nueve sardos Dice Me están quitando la serie de Subnautica Velozero Sí que así Pues tengo que decirte que ese es el último capítulo Que no he vuelto a jugar Así que Pues a ver qué hago, sinceramente Vuelto un 4K Tú, aquí con IQ, ¿eh? Que es un personaje que literalmente no uso nunca De hecho, ni uso la habilidad ¿Por qué? ¿Por qué no me he acordado? Ah, han vuelto, tú Eso Ah, claro Los habrá echado estando FK Y en plan, tío Que yo quería jugar, ¿sabes? Por todo, Black Knight Sin este arma, ¿eh? ¿Te he puesto el aire? Sí A ver si ahora empieza esto a darme fresquito Porque te digo Me sudan mucho las manos Siempre suena bastante acalorada Bastante escalurosa Vamos a sacar esto Para que me digáis Caramelo No lo he usado ni una sola vez Esto en partida Digo, vale Lo uso ya Maestro, maestro aquí Creo que voy a tener mucho cuidado con aquello Que no salga un por principal Vale Vaya, por Dios El tonto a este de los huevos ¿Zachir? Ah, ¿qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ping! Qué bueno, amigo Te cubro el C4, amigo Qué bueno está Ay, se ha quedado ahí un poco atascadillo Se la han metido aquí en la Sofía Vamos con el amigo Oh, menos mal que he visto esta cámara con mi aparatito Si no Mucho cuidadito Vamos a esperar que nadie nos mete desde aquí ¿A mí me han podido abrir? Sí A mí me han podido abrir Muy de milagre Estoy mentido Mucho cuidadito por aquí Vale, se acaban de ventilar Puede ver alguien en la escalera abajo Arriba Baño Hay una arriba Tenemos un tío arriba Tenemos un tío en las escaleras, ¿vale? Estoy escuchando Ahí va Estamos escuchando De eso tiene que haber otro más arriba Por favor, no me vaya a matar cuando estoy dorneando Estoy muy lejos, tío Vale Hay una escalera, gente Pero no sé si está arriba o abajo No sé dónde coño está, ¿eh? ¿Es Superfire arriba? Amigos Tiene eso abierto Está ahí Bueno, pero Vale Vamos a ver que se ha ido de aquí Oh, qué pena, tío Pensaba que me iba a dejar de picar Uy, estoy sudando Mira Uy, pero estoy sudando Pero en plan mojada las manos, ¿eh? Joder, loco Están sudando las manos, tío No lo veis Qué pena, tío No sé si lo ve Yo creo que no No, no se va a ver nada, gente Se pueden ver mojada Pero Están sudando las manos, tío ¿Qué pasa? Hace calor, ¿eh? ¡Ay! Mira que te digo Estaba, claro, estaba bien y tal Pero en la que me pongo a encender los focos Que si el hordador y tal a tope Pues En fin ¿Te gusta que se mate de un headshot? ¿O lo cambiarías a que de un headshot quite el doble como... No, son personas le polla Disparo a cabeza y tiene que ser muerte y punto ¿Que hay mucho tiro random y tal? Sí, pero es lo que hay, ¿sabes? De hecho, eso empezó a decirlo... Rogue Nine Pero Rogue Nine Llora mucho, también te digo Tal cual, o sea Hace cosas muy interesantes Dice cosas muy interesantes Pero en otras muchas lloras que te cagas El tema de tanto quejarse El tema de que... Yo qué sé De que... No, es que mira esto que randoms Porque me ha matado con el recoil Que se la ha ido En plan, ya, pero hostias ¿Sabes? No sé En la vida rara también hay eso No hay un poco de suerte, ¿no? O de mala suerte Que según se vea No sé No lo he visto... No sé Le viene un helipollet, sinceramente El tema de que un tiro a la cabeza No sea muerte Es en plan, tío No, ¿sabes? La verdad es que no Están arriba Pero todo este mapa es el audio, ¿vale? Por si no habéis dado cuenta Me parece una tremenda cantaña Tremenda guayaba Guayaba tirando Ah, que es una mierda puntiaguda Es clear Coffee is clear Se me va la mano, tú ¿Wan on ping? ¿Lleguen on ping? Tío, bueno, van pulsando, loco ¿Por qué están aquí los papus estos? Bueno, pinos, ¿qué? Vale, vale Vale, no pasa nada, tío Este me se va a meter a tope, tú Hola Alguien va a pulsionar Y voy a estar ya aquí solo, tío Madre mía Ya, mete Me tengo que meter a tope Hasta la puta cocina, tú Lo metes, digo Vale, digo Está sin bala A ver si hay que le pusiera a mi guapo No está pulsando ni mi padre, tú Ahí va Se me lía Si hay alguien allí, ¿eh? Tengo granada No tengo una mierda, tío Vaya guantazo Le pegaste sin querer tú, en verdad Parece un poco a pre-fight Pero vamos, que no Let's go Pues muy bien, ¿eh? Te digo De las pocas veces que he cogido este personaje Y no, coña Igual tengo Ocho horas con él Y ocho horas es una mierda, ¿eh? Te lo digo Vale, vamos a ver Vale Oficina Let's go to office Eso sí Primera partida del día Estoy más frío que Que el polo norte, ¿no? Que hace allí un fresquillo también muy interesante La verdad Me he puesto aire acondicionado No porque tenga excesivo calor Sino para que en mis manos no estén húmedas Para jugar es una puta mierda Vale, pues hemos ido con una alemana Que en este caso es IQ Pues vamos con un guamai, por ejemplo Guamai era de... No, ¿verdad? ¿Era de Senegal? No sé, gente Y tal Javi lo has matado como tres veces ya Ah, pues lo siento mucho La verdad Pues no era mi intención, ¿eh? ¿De dónde era guamai, tío? Kenia Pudiera ser Por ahí al lado, vaya Por ahí al lado, vaya Por ahí, por ahí No, 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 digo Senegal, digo Sé que Senegal no es, la verdad Pero digo Por ahí al lado Wakanda Sí, sí No, no, pero hay muchos que no me hacen su esto, gente De hecho Me confundo mucho con los asiáticos Casi todos los confundo Tema de Big Hill, Jin, Lesión Dokaevi, tal Digo, vale ¿Quiénes eran los coreanos? ¿Los chinos? Entiendo que Big Hill Y Dokaevi son Coreanos Pero me... Pero tengo que pensarlo, ¿sabes? No es esto que digas Vale, no, tal Me sale... No, no Tengo que pensarlo bastante bien Vale, vamos a poner esta vaina Para algún sitio que nos sirva de ayuda, ¿no? O no, no Sí, vamos a... Aquí Y esto un pelín más arriba Ahí está Que nos sirva un poquito Estoy aquí por si tiran algo desde la ventana Han abierto esta Ok Y aquí... Es que no sé si lo va a parar Si lo mete ahí Qué bueno, amigo Qué buena, Kruk Por si vienen de aquí, ¿vale? Si tiran esa granada Que se la coma Ya está, que estamos tardando demasiado Ahí está, mira Va a pensar que era otro, tú No sé por qué Qué buena, mijito Tenemos uno más Ahí va No lo van No lo van Tienen las granaditas, ¿vale? Vamos a protegerlo solo esta zona Guardería Café y tal Creo que aquí viene alguien ¿Hay cámara? Sí Tío, las manos sudan, loco Qué asco O sea, a vosotros también nos pasa eso, gente De que cuando es verano y tal Si estáis Es una puta mierda jugar Porque no controláis bien esto Y es en plan Notáis raros Lo peor ya es cuando Ya estás más o menos bien Y sentís todo el puto teclado Del ratón Pegajoso O el mando, ¿sabes? Qué me ha letado, tú Ahí va Una ratilla Se me ha hecho ver algo, me parece ¿Se me ha asomado por aquí? No lo sé ¿Sabes que tengo ventajas sobre una persona haciendo esto? O sea, tengo más ventajas haciendo esto Que estando así Por la puta de Sink Por el puto juego, tío Tengo más ventajas sobre una persona haciendo esto Que quedando estática A ver, si me piqueo desde aquí ¿Estaría protegido? Sí No al todo, pero sí ¿Bathroom? Siempre soy yo ¡Hostias, cabrón! Qué susto va a pegar el puto Smoke que está aquí, eh, gente Qué buena, le hemos pegado Me hemos quedado mucha vida, eh Mucha, mucha vida Un toquecito habrá quedado Ahí en el pisecito Let's go, pues oye, te digo Parecía la primera partida del día Ah, ya Todavía no hemos ganado Pensaba que hemos ganado Te digo que para ser la primera partida del día y tal Pues no me veo tan tan mal, ¿sabes? En la primera ronda se ha notado Evidentemente Pero ha sido literalmente empezar una rondita Y más o menos, ¿sabes? Poquita poco, ¿vale? Hemos cogido a Wamai A nuestros personajes de Wakanda Hemos dicho Arre A ver Go, throne Throne, throne, throne ¿Qué dices, loco? Eres pego y yo hablo en inglés Ah, throne Vale, throne Están teniendo throne O sea, throne Pero no, throne 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 De throne Throne, amigo Throne, de la vida T-R-O-N-O Throne, hombre Y gente, no me ha gustado Lo siento mucho Era, ¿vale? Del throne y tal Que se estaba diciendo throne Pero no entendía el throne No me ha gustado la 1.5, gente Pero para nada, ¿eh? No es... Es una mira que no... No siento bien Y mira que fui... Coño Y me siento bastante raro Pero cuando pusieron las miras nuevas y tal La 1.5, tal y cual La probé y me encantó Digo, hostia, digo Tengo una mira favorita Pero luego dije Pues no, ¿sabes? O sea, como que luego recapacité y dije Pues no, no la quiero Me dejaba pensar bien las alarmas Donde ponerles y tal Donde nos iban de ayuda Huele aquí en la boca El dragón, sí, ¿eh? Bueno Ok, vale Se puede parar Bueno, en verdad He estado en mucha canalita, ¿eh? Ay, parece que se ve mucho Este lateral No puedo coger, la verdad No, una pena Vale, gente Vamos a ir al lío Estamos aquí haciendo el imbécil Como de costumbre, ya sabéis Los malantes con la R ¿Qué se puede? Podría poner esto aquí Me molaría poner alarmas Vale, a mí me tiene que poner las alarmas aquí, ¿eh? Vale, una en esta Vamos a que nosotros en punto Vale, voy a ponerle seguramente Aquí el amigo, ¿vale? Los Womites Los discos ¿Cómo se llama? ¿La habilidad suya? ¡Qué buena! It's Bobby Bobby Vamos a poner esta por aquí Ahí tenemos Vas a poner este Y otra allí, ¿vale? Que si no, nos mueren, tú Que se nos matan Pero esto Esta, mira, a ver ¿Es bastante pocha? Sí, pero al menos así te sirve De... De como de info, ¿vale? Para que tire C4 Vaya Compañero Mucho cuidado, ¿eh? Toma por culo Vale Oh, qué pena Le voy a tirar C4 Oh, qué pena Estoy esperando a que se me cargue esto, ¿vale? Gente, ahora iba a hacerle la refrag Pero estoy esperando a que tenga granitas O sea, Womites Vale, un momento que... Se han comido, tú Para adentro Let's go Pues para adentro ¿Cuántos guamays tenemos, gente? Hemos tenido Uno, dos Tres Seis, más o menos Vamos a ir dentro Como una rata Vamos a probar que esto siga bien Alarma perfecta Esperamos aquí O sea, a esperar, gente Como unos ratones Hay que ser ratoncitos Espera, no me sale quién está hablando No sé cuál de ellos es el que hablas ¿Sabes? Sí, dice que tiene... Se ha ido, vale Vale, se ha ido Vale, seguramente piquemos este de aquí Tengamos que hacer el preferido Lo malo, que este tío Me haga wallbang lo que sea ¿Sabes? Te estoy sudando otra vez Miren las manos ¡Están mojadas! ¡Están mojadas! Vale Al principio Esto es compi Se encarga de... Vale Se guamaya toque ahí ¿Está aquí el último? Sí, está aquí el último Ahora wallbang Se delatará Mi compañero me hará refrag Pues no No me ha hecho ni wallbang, tú Pensaba que me iba a echar wallbang O sea, por aquí le he disparado Pero no me ha hecho ni puto caso, ¿verdad? En plan, bueno Pues gómenes de waganda forever Pues lece Pues... Primera partida del día Bastante guay, gente Muy chula Te digo, pues si eres de este mapa Que lo odio bastante Pero más que nada Porque lo he dicho Es un mapa Me ajed, la verdad Es 100% defensa Un poquito, la verdad ¡Suscríbete a Antonio! ¡Suscríbete a Antonio! ¡Suscríbete a Antonio!